La mayoría de los comerciantes de Ciudad Fernández han acudido a realizar su pago de refrendos. Dio a conocer Félix Torres, inspector de giros mercantiles. Desafortunadamente hemos tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía. Tenemos aproximadamente un 40% de la gente que ha respondido y que ha hecho puntualmente su pago. De un total de aproximadamente 410 negocios de establecimientos que cuentan con este tipo de giro. Entonces hasta ahorita va un 40% de buena respuesta por parte de la ciudadanía. Pues varía dependiendo del giro. Casi la mayoría, más porcentajes de abarrotes con venta de cerveza. Ese tiene ahorita un costo de 789 pesos. Sí, definitivamente sí. Por ahí se les da unos días también del mes de febrero. Pero pues se le hace la invitación a la gente para que sea puntual en su pago. Para que eviten en su momento una multa o se hagan acreedores alguna sanción. Así que, pero definitivamente sí les da unos días de plazo para que hagan su pago. Terminó mencionando que los tianguistas del Dren Platanares, a partir del sábado 8 de febrero, regresan a su lugar habitual. Terminó está programado para el día 8 del mes de febrero. Es sábado, vamos a, ya se ha hablado con la gente del Tiangu y los que están ahí vendiendo. Y ellos ya están enterados para el día 8 de febrero, se va a dar el cambio a donde estaba sobre el Dren. ¿Continuarán ocupando el mismo lugar que estaban ocupando meses atrás? Sí, nosotros por parte del departamento vamos a andar ahí para evitar algún contratiempo. Pero sí, ya se les ha indicado también que van a pasar a ocupar el mismo lugar que ellos tenían. Para evitar algún tipo de problemas, inconveniente. Y este tipo de problemas que se pueden surgir. Entonces para evitarlo estamos diciéndole a la gente que va a ocupar el mismo espacio que tenía anteriormente. Gracias.